La mejor calidad a los precios más bajos Están en Metro Volvió el canastón de frutas y verduras Piña para jugo o papa blanca por kilo a 99 céntimos Sandía metro por kilo o choclo por unidad a 1 sol 49 Plátano de cera metro o limón por kilo a 2 soles 79 Metro, precios más bajos siempre